¿Qué es la variante Omicron? Lo que representa un aumento del 23% comparado con la semana anterior. Por otra parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió el miércoles un mensaje de esperanza y de paz para el año 2022, en el que destaca los principales retos de la humanidad en el año que comienza y expresa además confianza en la recuperación de la pandemia. Guterres hace votos por la distribución igual de las vacunas, el compromiso y la reconciliación en los conflictos, además de la solidaridad y las medidas contra el cambio climático, entre otros puntos. En otras informaciones, Estados Unidos asegura seguirá apoyando a Juan Guaidó como líder de la Unidad Democrática Venezolana, mientras no existan elecciones libres y justas. Así lo afirmaron el martes Fuentes del Departamento de Estado, que además instaron al presidente Nicolás Maduro a retomar las negociaciones en México. El portavoz de la cartera de exteriores, Ned Price, insistió en la teleconferencia de prensa que se lleva a cabo en Estados Unidos y que el país reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y cree que Maduro necesita volver a la mesa de diálogo con la oposición para encontrar soluciones a los problemas de la nación. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.